Buenas noches, del Grupo Parlamentario de Morena, para referirse a este dictamen hasta por cinco minutos. Muy buenos días, compañeros senadores. Vengo a manifestarme a favor de este dictamen de la Comisión de Asuntos Fronterijos y Migratorios. Este es un tema que ya habíamos presentado, enviado a la comisión, que se refiere a una decisión gubernamental, burocrática, que ha dejado en el abandono al pueblo de subteniente López en Quintana Roo. Desde 1964 se creó el Puente Internacional entre México y Belice. Ese puente movía el turismo y la carga en el poblado de subteniente López durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y este leyó vida económica a este poblado. Entramos al TLC y la zona libre de Chetumal perdió actividad económica, perdió atractivo, pero se creó en el 2000 la zona libre de Belice colindante al Puente Internacional y el movimiento en el poblado de subteniente López continuaba y con ello la actividad económica que el puente generaba. Sin embargo, ya en 2007 la gran cantidad de carga hacia Centroamérica o de Centroamérica que movía productos mexicanos o productos centroamericanos llevó al gobierno federal a pedir, a plantear un proyecto para construir un nuevo puente, pero un nuevo puente que tenía que estar dos kilómetros alejado del pueblo de subteniente López. El gobierno federal no tenía terrenos para realizar ese puente y se los tenía que pedir al ejido de subteniente López de la población. La gente no quería dar los terrenos porque al dar los terrenos el puente se iría y se acabaría la actividad económica del poblado. Las autoridades señalaron que el nuevo puente solamente movería la carga, pero que los turistas y el tránsito normal que existía entre mexicanos, beliceños y centroamericanos continuaría en el puente tradicional. Con esa promesa es que el ejido de subteniente López entregó los terrenos. La sorpresa fue que en 2013, cuando inició operaciones el puente nuevo, cerraron el tránsito del puente viejo y se llevaron todas las operaciones al puente viejo, dejando sin tránsito al poblado de subteniente López. La gente protestó y finalmente logró el paso de vehículos ligeros hacia Belice solamente en tránsito de ida y solamente de las ocho a las diecisiete horas, pero ya el tránsito de turistas y el tránsito de carga y todo lo demás se pasaba al puente nuevo. Con ello, subteniente López perdió el tránsito de los turistas y todo lo demás que iba asociado al movimiento de la Zona Libre de Belice. Esto ha dejado al pueblo en el abandono y es un pueblo moribundo, un pueblo donde la gente hoy se dedica al contrabando, al tráfico de estupefacientes, a la droga, al robo de casa habitación. Por ello, agradezco mucho a esta Comisión de Asuntos Fronterizos que haya dictaminado a favor este punto de acuerdo, porque nuestra posición es que el puente viejo entre México y Belice recupere el tránsito que tenía en ambas direcciones de turistas, comerciantes y trabajadores en la zona durante las 24 horas del día durante todo el año, entendiendo que el tráfico de carga, como se prometió, se fuera para el puente nuevo, pero todo el tráfico de turistas, comerciantes y trabajadores quede para el puente tradicional de subteniente López. Celebro que la Comisión de Asuntos Fronterizos solicite el informe a las secretarías correspondientes sobre el estado actual en el que opera el puente viejo ubicado en subteniente López. Le pido también que amplíe y que solicite también que se informe sobre la situación económica, política y social delictiva que hoy existe en el poblado de subteniente López por esa mala decisión, para que en todo caso podamos intervenir como Senado ante las autoridades y logramos revertir esa medida. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, senador Pech.